En Cienfuegos, autoridades del gobierno y del partido se mantienen en la evaluación constante de las posibles afectaciones. En estos momentos, cuando restan solo unas horas para la llegada de Elsa a territorio cienfueguero, se establecen nuevas medidas de control interno con el objetivo de asegurar las vidas humanas y los recursos estatales durante el paso de este fenómeno meteorológico. A minutos de su última sesión, el Consejo de Defensa Provincial mantiene entre sus prioridades la atención al transporte y la alimentación, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas actuales. Rolando Rajadel Alzuri, coordinador de programas y tareas de la economía, confirmó la coordinación de grupos electrógenos que durante el paso de Elsa prioricen el servicio eléctrico en centros de aislamiento y atención médica. Además, se mantienen abiertas las tiendas pertenecientes a las cadenas Cimex y TRD hasta el agotamiento de sus productos. Se prevé la organización de brigadas de reparaciones eléctricas con el objetivo de restablecer el servicio en la provincia lo más rápido posible. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.